LULULULU PASANDA ¿Cómo están mi gente? ¿Qué onda mi raza? Bienvenidos otra vez más a un nuevo video, a una nueva experiencia porque nuevamente por tercer año consecutivo aquí les vamos a estar compartiendo este video sobre esta bonita tradición, sobre esta bonita celebración en el municipio de Lufil que es el tradicional Palo de Mayo. Estamos a pocos minutos nomás de iniciar, algunas comparsas, algunos grupos de baile de los diferentes barrios ya están viniendo, entonces para que vean un poquito el ambiente de cómo se está desarrollando y hay diferentes grupos, ya la gente se está preparando, entonces acompáñenos para que miren este bonito recorrido de todos los barrios de Lufil, de todo el pueblo costeña que se desborde, entonces acompáñenos. En este momento y ahorita pues en cámara tenemos a lo que es un grupo de la Universidad Huracán, un grupo bastante bonito, un grupo bastante bonito, de hecho aquí lo hemos visto bastante en las diferentes presentaciones que realizan a diario por esta ciudad. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo te llamas? Yaron de Sousa. ¿Yaron? ¿Siempre participas en este tradicional Palo de Mayo? Claro, claro, desde chiquito. ¿Desde pequeño? ¿Cuántos años llevas más o menos participando? Bueno, te digo que desde chiquito porque mi hermana, mi mamá, mi abuela, la puna pues legendaria pues. ¿Andas alegre esta tarde? Sí, claro. Entonces ok, ¿se dan unos pasos ahí pues? No, 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 no. ¿Qué tal? ¿Cómo te llamas? Me llamo Jordania Alexandra Cruz León. Jordania, ¿a quién venís representando? Orgullosamente represento al barrio Nueva York. ¿Cómo te sentís? ¿Nerviosa? ¿Cuál es tu perspectiva? La verdad me siento más que todo orgullosa porque estamos en una temporada donde mostramos nuestra cultura y nos juntamos todos al son de los tambores. Las mujeres bailamos descalza. Para mí es un orgullo estar este día hoy aquí. Bueno, te felicito y mucho éxito. Muchísimas gracias. 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 ¡Gracias! 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 Bueno pues mi gente, vean, comenzó el Palo de Mayo en Bluefield, la tradición que une a los pueblos de la Costa Caribe y que va a iniciar presentándole al barrio más tradicional de la Costa Caribe, el barrio, al grupo Los Legendarios de Old Bank, un grupo que realmente tiene más de 15 años de venir participar en el barrio. que hacen esta celebración de venir manteniendo esta cultura con sus bonitos trajes, con su bonita parte y con su bonita presentación. Veamos normal para que podamos disfrutar de esta bonita presentación. ¡Gracias! 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 ¿Qué tal? ¿Desde dónde nos visitas? Bueno, yo soy blufileña en el corazón, pero yo vengo de Suiza. ¿Desde Suiza? ¿Qué te parece el Palo de Mayo? Ah, como siempre, Super Twanny. ¿Super Twanny? ¿Ya te sentí nica? Yo ya estaba nica, de calma. ¿Y qué tal el ambiente? Yo soy negra adentro, blanca afuera y negra adentro. ¿Y qué tal el ambiente? ¿Qué te parece? Super, super buena. ¿Disfrutándolo? Sí, exactamente. ¿Tu nombre? ¡Michel! Muchas gracias, Michelle. ¡Gracias! ¡Nici restaurar restaurantes! ¡No! ¡Gracias! ¡No bus fatto! ¡No bus rock! ¡No busовали comprar seguridad! ¡No busqué la spirituality! ¡No busqué la spirituality! Siempre ha participado Siempre ¿Y tus amigos de dónde son? De aquí de Lupe ¿Qué te parece el ambiente? Todos los años y siempre Más de cada año mejor Ok, gracias ¿Y vos hermanos contando? ¿Disfrutando de las fiestas del Palo de Mayo? ¡Fiestas first! ¿Siempre venían a participar? Obvio ¿Todos los años? No todos, pero aquí ando ¡Hanales! Obvio Obvio, 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 obvio ¿Disfrutando de las fiestas de Mayo? ¡Claro que sí! ¡Vive el Palo de Mayo! ¡Vive el Carnaval de Bluefield! ¿Siempre participa? ¡Claro, todos los años! ¿De dónde es usted? De aquí de Bluefield, Barrio Pancazán ¿Anda bastante activa, sí? ¡Activa todo el tiempo! ¿Y anda bebiendo? Ultralight con gaseosa En Amasinilla, tradición de Bluefield Tradición Del Carnaval Salude a la gente que está viendo ahí Un mensaje, que vengan a disfrutar Que vengan todos los nicaragüenses De cualquier departamento de Nicaragua Que vengan a disfrutar La fiesta del Palo de Mayo Y el Carnaval La famosa piraña de Bluefield Exactamente Si hay otra es falsa Si hay otra es falsa ¿Qué tal? ¿Disfrutando de esta fiesta? Como todos los años lo disfruto Porque lo que me gusta es bailar A que andamos poco Pero va por mi persona Para sacar aunque sea Un poquito de animación para el público El baile lo trae en la sangre ya Eso lo traigo en los pies Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Así se vive el palo de mayo, vean la gran cantidad de personas que asisten a este evento, todo el mundo bailando, todo el mundo disfrutando de esta bonita tradición que año con año se celebra el 27 de mayo, como pueden observar, y vean, vean todavía la gran cantidad de personas que falta que pase. La verdad, otra experiencia que les hemos compartido, no crean, andar aquí realmente es un poco cansadito, la calor es tremenda, pero aquí seguimos compartiéndoles todo esto que se está viviendo en este tradicional recorrido del palo de mayo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Vamos a pedir algo que te des pasaditas, por favor ya tenés cebra la pula ya cerramos la pasadita, déjenme la pasadita ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Música 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 Música